¡Muy buenas Kongriakers! Aquí andamos un día más y hoy, bueno, venimos de tarde a pescar de infantería. Vengo con el amigo Germán que ha vuelto de la mar, así que bueno, vamos a meternos después de mucho tiempo, a ver qué tal se da y nada, disfrutad. ¡Venga! Bueno, pues ya tenemos todo listo. A ver, a ver qué tal se da, Germán. Bueno, Germán, vienes equipado a full del mar, ¿eh? Fusil librebloque es 100, aletas CTN, ¡ay, como no pesques robalos ya! ¡Venga, vamos allá! Bueno, pues vamos allá, venga. A ver qué tal está el agua. ¡Venga, vamos allá! ¡Vale, loco! ¡Ya la hiciste, eh! ¡Sí! ¡Qué cabrón, eh! ¡Ay, vida! A ver qué tal. ¡Muy buenas Kongriakers! Bueno, aquí andamos un domingo más con un nuevo vídeo y ya visteis, al poco de entrar, Germán pescó una lubina, pues muy, muy buena. Además, pues las aguas estaban muy cristalinas y como visteis en las imágenes anteriores, pues desde arriba ya se empezaban a ver, pues, lubinas pequeñas. Aquí, pues, me entró otra también que era bastante pequeña, así que, bueno, empezamos, pues, muy motivados la jornada. ¡Uff, está exigente el día, eh! Hay un viento, pero, uff, bastante intenso, eh! Es viento del norte y, uff, está exigente. Entonces, bueno, limpió mucho las aguas, pero ya os digo, es que no te deja descansar nada, eh! Y ya os digo, pues, la jornada estaba físicamente, pues, bastante exigente porque, eso, pues, estabas arriba, pero estabas todo el rato, pues, movido por el viento y, además, pues, para ir en contra del viento, pues, era bastante difícil. Y, bueno, esta toma, pues, me ha gustado mucho porque es una espera que hice y al principio de la espera, pues, ya vi un par de lubinas, entonces, pues, hice un poquito de ruido y me quedé quieto en el sitio. Y, pues, nada, los 30 segundos o así, pues, ya, como veis ahí delante, pues, me empezaron a venir, pues, unas 7 u 8 lubinas, pero, bueno, no eran, no eran muy grandes. Y, bueno, pues, este día transcurrió así. Germán capturó esa primera lubina grande, pero, por lo demás, no capturamos ninguna más grande. De hecho, aquí, pues, me entra, ahí, veis, arriba a la derecha, pues, otra que, pues, tendría, nada, 500, 600 gramos, entonces, pues, no le disparé. Pero, bueno, decidí ir un poquito hacia adelante, hacia la rompiente, justo ahí delante tenía la rompiente. Como veis, pues, había un poco de, ¿no?, un poco de mar, además, alga en suspensión de que, pues, que el mar, pues, había roto ese alga. Y, bueno, pues, eso, decidí ir hacia adelante por si había alguna otra lubina o por si había algún que otro sargo, pues, para cenar. Y, bueno, en esta ocasión, pues, un múgel que ya, pues, me llamó la atención y, pues, por detrás, pues, venían unos sargos que capturé. Bueno, pues, vamos a cenar. A ver qué tenemos. ¡Olé! Un rico sarguito. ¡Que aproveche! Y esta es una toma de otro día, de un par de días antes, para que veáis cómo puede cambiar el mar de un día a otro, dependiendo del mar, o sea, del viento, perdón, y de las condiciones que hay. Y en este día, pues, estaba así mucho más verdosa. Y encontramos, pues, una cueva bastante buena, que tenía sargos buenos en el interior. Pero, ¿qué pasa? Que según alumbrabas, ahí está Germán alumbrando, pues, según alumbrabas, los sargos, pues, rápidamente se iban para atrás. No se escapaban porque no tenía, digamos, ninguna forma de escapar, pero se iban para atrás. Entonces, pues, no podíamos capturarlos. Y en una de estas, pues, yo bajé, digamos, bajé boca abajo para, pues, para no tapar la luz que entra, ¿vale? Y, pues, alumbré la linterna un momentito y ya sabía dónde estaban. Entonces, pues, rápidamente alumbré y con un disparo rápido, pues, conseguí capturar uno de muy buen tamaño. Y a continuación, pues, os pongo otra captura del mismo día que la captura del sargo. Eso, como veis, pues, las aguas así bastante más verdosas. A mí, personalmente, este color me gusta más para pescar por fuera. Por ejemplo, para pescar en el alga, no. Cuando todo más limpia, pues, mejor, ¿no? Pero, bueno, para pescar por fuera y encontrar lubinas, pues, acechándolas y así me gusta que esté un poquito más verdosa. Y, bueno, en esta ocasión, pues, capturé un pinto muy bueno. En esta bajada, esta fue a muy poca agua. Habría unos 5 o 6 metros de profundidad. En cuanto me puse en el fondo, pues, vi otro pinto que ahora veréis. Y, bueno, tengo que decir que me encantan los pintos tanto para comer como para capturarlos. Y, bueno, ahí se vio el pinto y rápidamente, pues, fue detrás de la piedra. Entonces, yo bordé la piedra y me crucé con el pinto y, pues, pude capturar. Bueno, bueno, Germán, ¿qué? Estamos aquí después de la jornadita y mirad que tenemos, ¿eh? Maravilla. ¡A comer! Ya, 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 a ver, a ver. Vaya pintaza. ¿Cómo que no hace nada? ¿A que sí? Eh, tú estás esperando ya. ¿Y tú? Vaya Doberman nos vino hoy, ¿eh? ¡Bua! ¡Bua! ¡Jajaja! ¡Qué precioso! Bueno. ¡Bua! 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 Bueno, bueno, y lo mejor de la pesca, ¿eh? Disfrutar con amigos. ¡A darle! Aquí el ché es un crack. Bueno, vamos con la segunda ronda, ¿eh? ¡Qué buena pinta! Y bueno, Congriakers, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Ahí también os queda una receta para hacer las lubinas que capturéis. Y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues darle like a Congriakos, suscribiros al canal para que esto siga creciendo como estas últimas semanas. Y nos vemos la semana que viene. ¡Venga, Congriakers! ¡Aguro!